Uno de los compromisos del Gobierno Municipal de Ciudad Fernández es hacer obras que beneficien al mayor número de fernandenses en cada uno de los sectores de este municipio. Las y los ciudadanos de Santa María de los Llanitos han sabido hacer equipo con la Administración y gracias a ello se han logrado grandes obras. El doctor Marco Antonio González Caso, presidente municipal, refirmó que en cada obra se seguirá trabajando. La ficha técnica es muy interesante de esta calle. Me encuentro en este momento en uno de los barrios más progresistas de los Llanitos. Bueno, todo Llanitos está lleno de familias con muchos deseos de salir adelante. Pero Santa María de los Llanitos es un caso emblemático. Aquí enfrente de su iglesia, de San Juanita Estadeo, llama la atención ese deseo de los vecinos por embellecer su lugar donde se vive. Vemos cómo hay iniciativas propias de los vecinos, de los jóvenes. Llama la atención de los jóvenes de esta querida comunidad de Santa María de los Llanitos. Cómo han ido embelleciendo su plaza. Nos cuentan historias los vecinos de cómo se hacen cooperaciones para poner arreates en sus árboles, para ir poniéndole arreates a su pozo, para mantener limpio y seguro este lugar, para poner sus letras. Este es esfuerzo de la comunidad de Santa María de los Llanitos. Es algo que es ejemplar. Al dar el banderazo de arranque a la obra de construcción de la calle con concreto hidráulico en Santa María de los Llanitos, en la calle Miguel Allende de calle Ricardo Flores Magón, a Plaza de Santa María, digo que es una obra que representa una inversión total de 3.477.632 pesos, lo que representa una obra histórica para esta comunidad. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.